Podemos presentar un tema dedicado en especial para todos los panálicos de Chilá, de Puebla. El tema nos dice... Cumbia, cumbia de los marihuanos, con ritmo y con sabor. Cumbia, cumbia de los marihuanos, con ritmo y con sabor. Escucha el ritmo, escucha el sabor. Todas las bandas unidas, los del Bajío, Ángeles Solideros, Kipón, KDC, toda la fortaleza, bienvenido. Escucha el ritmo. Todos los Parlanda Loco. Claude, Smol, esos Kipón, bienvenido. Iwakán, Puebla, presentes. Elfos 43. Para Galo, Carlito, Raúl, Alírez Aroben, Richa y Ligray. Todos los cuatro, Duñez. San Juan, Juan Chico, este es su ronda. Cumbia de los marihuanos, con ritmo y con sabor. Para sonidos despreciados, gracias por el apoyo. Todas las bandas unidas, los del Bajío, Fanático, Ángeles Solideros, todos los clubes. Toda la organización, KDC, toda la fortaleza, bienvenido. Y el otro, Duñez Solideros. Y el otro, desde el barrio, para el Pajío. Y el del Bajrino, Jorge Frausto, lo somos. Para todos los panoricos de Chile, Chati, Cayo, Goke, Kiss, Grasa Queen, Disco de la Rebeción. Hoy y siempre, con el chivo mayor A toda la mafia de Toluca, todos los kilobots Dirás que no lo chingamos, pero para que veas Como te apoyamos, el Fox 43, igualitos que el barrio y el catarro Ahí estás, Rallalo, Carla, Carlito, Richard, Raul y Robert Y ahí, ese es el pitufo, de Huacán Puebla, a todos ustedes Bienvenidos Esta es la cumplea de los marihuanos, cumpliendo con su voz 100% solideros, de corazón, organizaciones, KDC Guapito a la bella, hoy y siempre Milita Carmen, hasta Coyuca, en parte del pitufo Y mañana nos vemos En Veracruz Sonido Casanova Oscar Erizaque Un niño pide juguete El preso Libertad Los come galletas Que cerra su saludo Máxima calidad Para el pelón Jasper Papá Zaira Pacho Y ese bufi Todos los ombres galletas Hoy y siempre Para el pelón Desde el rato Para los manitos bandas El box De Huacán Con sangre choricera Todo el club Para el melocos Hoy y siempre Ritmi con sabor Todo mi querido Y los malditos El box Cuarenta y tres Matos duñes Hasta la muerte Con el chico amayado En cabina B.J. Clinton Y este que te hable Te saluda Y Chiva Mayor Ahí está Para el nuevo chalá Es el barri Y el chicharrí Bienvenido EM global ¡Gracias! ¡Gracias! Voy apoyando a Óscar Delante. ¡Bienvenido! En esta ocasión queremos presentarles un tema. Un tema que presentamos allí en la Mercedes el año pasado. Es el tema que se llamó la tarde. Es el tema dedicado en especial para todos los enamorados. ¡Escúchala! 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 Tú ya lo escuchas en el tema de Noticias La Cumbia. La cumbia de Cuisillos. Con ritmo y con sabor. Tema dedicado en especial para toda mi gente de Toluca. ¡Escúchala! 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 Para sonidos de Coragua colombiana. ¡Bienvenido! Mi canalito es el chicharrito. ¡Gracias! con el apoyo. Esta es la cumbia de crucillos. No me mires así. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor. Ahí está. Mi cuñado Víctor. Nadie quiere bailar con él. No hay quien lo enfriere. Yo no quiere bailar con él. Esta es la cumbia de crucillos. Con ritmo y con sabor. Tema dedicado en especial. Para encendarnos de mente. Sus 50 amores. Es tu belleza. Con su amor. Número 51. Jare. Con mucho pero mucho. Amor. Es el nano de mente. Próximo aniversario. El sonido de Europa colombiana. Con la presencia. El sonido es verme. Espera, espera. Yo lo que quiero es sentar contigo. Siempre se me dejó asegurado. Los que quieras irnos. Con ritmo y con sabor. Para todos los enamorados. El chileu cuela. Frecuencia que me encanta loco. Un gato para ti. A ver qué pasará. Cumbia del Cuesillo. Yo no soy un perdedor. Yo no soy un perdedor. De amor. Para que tan tomo. Todos los palos en la locura. De de Toluquita. De fuego. Esa para mi carnalito lado. Con sangre como será. Que no ves que estoy loco por ti. Llegó el sonido. Rumba colombiana. El famoso Chicharris. Y su timbord. De Huacay. Mi carnalito el barrio. San Rapa. 28. Bienvenidos. Yo no soy un perdedor. Yo no soy un perdedor. Para mi carnalito el barrio. Haciéndole la competencia. A publicidad del barrio. Para que tanto rodeo. Para que ando con vuelos. Yo no. Ahí está. Mi carnalito. César. Después a Olga. Felicidades. 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 Ahí está la frecuencia que me trató y loco. Puntó a tu parte. A ver qué pasará. A toda la situación traviesa. Kimball. Fanáticos de chelar. Recordando. Toluquita la bella. Torza de Julio. Sonido fantasma. Oscar Dorante. Me mires. Vista a las estrellas. Que no ves que estoy loco por ti. No ves que estén mal. Este es tu primero. Con ver. Ahí está. Para los sonidos. Llegado a Toluca. Con sonido patrón. Es de chicharrín. Kid Boy. Y bandido el barrio. Presentes hoy. Oh, oh, oh. Para que tanto rodeo. Para que tanto rodeo. Tema de un recado especial. Para Llanitas Vermeer. Hasta Toluquita la bella. Cuando tú estás. Siempre siente. Nacer un grado. Porque el Señor te va a escuchar. Es tu belleza. La frecuencia. Quien me trató de loco. Esto es para ti. La muerte. A lo que pasará. Llanitas Vermeer. ¡Llanitas Vermeer! ¡Llanitas Vermeer! ¡Llanitas Vermeer! ¡Llanitas Vermeer! ¡Llanitas Vermeer! ¡Llanitas Vermeer! Yo lo que quiero es estar contigo. A todo mi gente. En el Ocampo Puebla. Eso es el Vox 43. Bienvenidos. Gracias por el apoyo. Es tu belleza. La frecuencia. Que me traen tan locos. Un apollo de buisillo. Con ritmo y con sabor. Dedicada en especial. Para ti. Y adictos conmigo. Para mi canal Interbarre. Gracias por el apoyo. Yo no soy un perdedor. Para videofirmaciones y fotos y curas. Rosales. Toda mi gente. De esa gran. Gabriel Chila. Para que tanto. Videofirmaciones Rosales. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Es tu belleza. La frecuencia. Que es recta. Sonidos despreciados. Hoy en cabina. El chivo mayor. Ahí va. Pasar. Como la bosa. A mi candadito del barrio. Como la bosa. Sonido. Es perdemi.